A unos días de concluir el 2018, Faye se prepara para ofrecer el último concierto que dará este año y planea el proyecto musical que lanzará el siguiente, el cual incluirá material audiovisual. En entrevista, la cantante expresó su satisfacción por los logros alcanzados en los últimos 12 meses, ya que mantuvo un estrecho acercamiento con sus fans como parte del Desnuda Tour. Ha sido un año increíble y lleno de cosas maravillosas a nivel profesional, porque me permitió reencontrarme con mi público físicamente en conciertos y personalmente porque me he reencontrado. Para Noticiel.mx, Coral Cárdenas.